A mí me gusta tu forma de mirarme A mí me gusta tu manera de conquistarme Pero tus padres solo quieren controlarte Y tú buscando la manera de escapar Ella es una chica fuera de lo normal Una chica mala con carita en el cal Es misteriosa en su mirada y hará algo más Muy adictiva si la llegas a besar Bien mala, vámonos de party ¿Quieres el Lambo o en Rari? Que no se entere tu daddy, no, no, no Netflix and chill on your body Bien mala, vámonos de party ¿Quieres el Lambo o en Rari? Que no se entere tu daddy, no, no, no Netflix and chill on your body Yo sé que a ti te gusta la vida, luxurios Vamos en mi carro como fashion de furios Champaña, cocteles, el jet, hoteles Tú quieres, yo sé que tú quieres Vamos, whipped cream, chocolate y strawberry Ay, papas a la berry, berry With your body, bien mala, vámonos de party Bien mala, vámonos de party ¿Quieres el Lambo o en Rari? Bien mala, mala, que no se entere tu daddy, no, no, no Netflix and chill on your body Mi calendario ha doblado lo que tú tienes Todo es más brillante y por eso aquí me tienes ¿Qué tú tienes? No te puedo descifrar Porque lo que me hace sentir ya se ha vuelto irreal With your body, vámonos de party Y golpe hago el mundo como Balvin con Safari, yeah Mala, mala, por conquistar de esa manera ¿Cuánto yo daría por pasar la noche entera? Besándote, de la esquinita de tu piel Quiero conocer, yeah Besándote, de la esquinita de tu piel Quiero conocer, yeah Ella es una chica fuera de lo normal Una chica mala, picadita en el calte Es misteriosa en su mirada y algo más Es muy adictiva si la llegas a besar Bien mala, vámonos de party ¿Quieres el Lambo o en Rari? Que no se entere tu daddy, no, no, no Netflix and chill on your body Bien mala, vámonos de party Mala, mala, ¿Quieres el Lambo o en Rari? Mala, mala, ¿Quieres el Lambo o en Rari? No, 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 Netflix and chill on your body Bien mala, vámonos de party Mala, mala, ¿Quieres el Lambo o en Rari? Que no se entere tu daddy, no, no, no Netflix and chill on your body